Consulta de estadísticas del entrenamiento SaberPro Para el acceso al sistema e-learning de Unimagdalena debemos acceder a la dirección aulavirtual.unimagdalena.edu.co en donde ingresará los datos de autenticación necesarios. Una vez nos autenticamos en la plataforma veremos en el módulo Mis Cursos la lista de cursos en los que estamos registrados. De ese listado ubicamos el curso SaberPro Unimagdalena más el nombre de nuestro programa. Al ingresar al curso correspondiente a la prueba SaberPro nuestro perfil de usuario será el de un profesor lo cual es equivalente a ser administrador del mismo, pudiendo generar informes, agregar, modificar y eliminar usuarios dentro del mismo, entre otras funciones. El centro de calificaciones es el espacio dentro del cual se pueden realizar las revisiones de las calificaciones de los estudiantes, así como las estadísticas relacionadas con los intentos de envíos de los mismos. Para ingresar a esta sección de la plataforma debemos ubicar el panel de control en la parte inferior del menú del curso y dentro de las opciones de este escoger el centro de calificaciones completo. Por medio de esta función podremos revisar la información de cada envío realizado por cada estudiante, para lo cual debemos ubicar la columna correspondiente a cada prueba. Ejemplo, en la etiqueta de la prueba de competencias ciudadanas desplegamos el menú contextual correspondiente y señalamos la opción ver todos los envíos. Desde esta pantalla podremos apreciar las calificaciones, números de intentos, fecha de aplicación del intento y duración de cada uno. Dentro del menú contextual puedes ver los intentos de cada estudiante y apreciar las respuestas a la prueba. En el caso de querer realizar análisis estadístico sobre las pruebas, puedes acceder al enlace en pantalla.